El primer libro de Samuel Del primer libro de Samuel Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelitas salieron a su encuentro, acamparon cerca de Beneser y los filisteos en Efec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron ¿Qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían Sus dioses han venido al campamento, pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo filisteos y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30.000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jovni y Pinhas, los dos hijos de Eli. Redímenos Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas. Y ya no sales Señor con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos. Irresión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles. Nos hacen muecas las naciones. Redímenos Señor, por tu misericordia. Despierta Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos Señor, por tu misericordia. Evangelio según San Marcos Vino hacia él un leproso que de rodillas le suplicaba Si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Enseguida lo despidió y conminándole le dice Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la noticia de manera que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios y acudían a él de todas partes.